¿Qué es la información comercial, financiera, sectorial y marketing? Pero que todo el mundo que habla de ello es más de B2C, no de B2B, que es un poco lo diferencial que hemos hecho. Todo el mundo siempre dice lo del customer centric y tal, vosotros que si es de marketing y esto, pues lo tenéis clarísimo. ¿Pero qué es realmente lo de ser una organización customer centric? La teoría dice que es lo de poner al cliente en el centro y que todo vaya alrededor del cliente. Está fenomenal. Pero para hacer eso, lo primero y fundamental es conocer realmente al cliente. La paradoja de esto es que nosotros vendiendo información de empresas, nosotros tenemos todas las segmentaciones de empresas grandes, pequeñas, del sector del metal, de lo que sea. Pero en realidad el cliente es las personas que están detrás de la empresa. No te puedes quedar en la segmentación de lo que es eso, sino es, oye, ¿quién es el director de marketing que está detrás de esa empresa? ¿Qué es como persona? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Dónde está? ¿Qué medios lee? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Qué le preocupa? Y eso es un poco el reto que nos planteamos. Oye, vamos a dar un pasito adelante y vamos a ver qué hay detrás de las empresas para ver las tipologías de clientes que somos. Y todo el mundo nos decía, pero si nosotros sabemos todo lo que son las empresas y tenemos todas las segmentaciones ya, pero es que no queremos la segmentación de las empresas, sino que lo que vamos a buscar son las personas que están detrás. Con eso en mente, pues nosotros teníamos toda la información sobre empresas, pero necesitábamos un equipo de investigación, una empresa de investigación de mercados que nos hiciera el trabajo de investigación y de ver qué había detrás, quanti y quali. Y más que contaroslo yo, os lo va a contar la persona de GAT3 que hizo el estudio. Aquí debería salir un vídeo ahora. Paradójicamente, a pesar de que tanto el mercado como la sociedad cada vez es más fragmentado, más volátil y algunos dicen que es más difícil conocer la sociedad tan cambiante, curiosamente es justo al revés. Nunca hemos tenido tantas herramientas para poder investigar, nunca la gente ha estado tan dispuesta a respondernos, y la prueba es este mismo proyecto. El poder analizar con herramientas estadísticas impensables hace solo una década millones de datos de la base de datos de Informa es una prueba de ello. Cuando un cliente lo que te ofrece son bases de datos con millones de registros y dice, pero yo al final lo que quiero ver es la motivación, el perfil, personas concretas, no te queda más remedio que la triangulación metodológica. Herramientas de Big Data para analizar esas bases de datos, aprovechar el call center para entrevistar, en este caso, a más de 2.000 clientes, y donde no llega lo cuantitativo, llega lo cualitativo. Entrevistas en profundidad para ver al final el perfil del cliente y llegar a fondo. En definitiva, para GAP3, trabajar en el proyecto de investigación de personas con Informa es el sueño de todo investigador y de todo estadístico. Es como lanzarse a una piscina de bolas, pero donde hay millones de datos con los que poder jugar. Aquí habéis visto el proceso, cómo se hizo el estudio para sacar la información. Una vez hecho el proceso, todo ese trabajo de Big Data que dicen de sacarlo y esto, estaba la parte de la presentación. Vale, ahora conocemos cómo es el cliente que está detrás de las empresas, que toma las decisiones, cómo es el comprador nuestro final y qué hace. Y hay dos maneras de presentarlo. Uno con mogollón de datos, como veis aquí en la parte de la derecha de la pantalla. O otra, que es por la que optamos, que es dotarles de personalidad a esos datos. En lugar de decir todas las características de lo que hacen, cómo son, a qué se dedican y demás, que lo tenemos, lo conceptualizamos y lo ponemos en modo de una persona. Y esto es lo que hicimos. Hicimos cinco clústeres de cinco personas. Clústeres rápidamente, grupos homogéneos de personas, lo más parecido entre sí, lo más diferente de los demás. Y a estos cinco grupos de personas les dotamos de personalidad. O sea, tenemos, no os los voy a contar, pero tenemos a don Antonio, que sabemos que es el director general de una pyme, apasionado por su trabajo, cómo lo hace y con la caricatura. Hay muchas más cosas que sabemos que no tenemos ni que discutir cómo es, ni leernos el papel ni nada de esto. Y es mucho más fácil que hacerlo de la otra manera. Lo fundamental, una vez que teníamos las personalidades y a lo que se dedican, era que esto lo conociera toda la empresa. Y con esto hicimos toda la comunicación a todos los departamentos. Tarjetón en todos los lados, en las paredes hemos puesto los cuadros de los cinco con qué hace cada uno, qué le gusta, qué no le gusta. Aparte de eso, en la intranet hemos puesto un apartado especial con las definiciones de cada uno y cómo son. Al departamento de atención al cliente les hemos dado formación específica de cómo tratar a cada tipología de cliente. Con lo cual, cuando alguien llama, identificamos si estás de este tipo, pues tenemos que hablarle de estos productos sí, de estos no y demás. Y esto es un poco el kit de la cuestión y cómo creemos que realmente dentro de Informa hemos dado un paso adelante en ser customer centric de verdad. O sea, no dicho y oye que con dos charlas y recursos humanos y tal y ya está, sino que hemos invertido en de verdad crecer en ese sentido y hacerlo de manera diferente. Os podría contar cómo hemos cambiado cosas dentro de toda la empresa, pero como no hay mucho tiempo, lo que os voy a contar es cómo hemos cambiado las cosas dentro del departamento de marketing. El problema que tenemos con el departamento de marketing es que todos tenemos clarísimo, todas las empresas, todos los departamentos, que todo tiene que ser muy sencillo. Vamos a conceptualizar un producto, a diseñarlo y todos tenemos claro de esto. Cuanto más sencillo y más fácil, mejor. Pero, ¿qué pasa luego? Cuando empiezas a definir el producto dices, bueno, pero también hay gente que lo puede usar para esto. Bueno, y ya que estamos aquí, por un poquito más lo podemos poner aquí. Oye, y le podemos dar la opción de esto. Y al final, con los yaques de las obras, lo mismo pasa que te da igual que sea una obra, que sea algo de una aplicación web o lo que sea, al final le haces algo súper complejo. Sobre todo, cuanta más gente habla, más posibilidades de hacer cosas y tal y al final lo de sencillo se ha olvidado. Ahora, sin embargo, en marketing, tanto en la hora de conceptualizar productos como en la hora de hacer comunicaciones, como a la hora de mandar comunicaciones, lo que hacemos hoy, ¿esto para quién es? ¿Esto qué es para Laura? Pues sabemos que Laura aprecia mucho el terminar en su tiempo y no le gusta meterse en números, sino que le gusta más mirar el concepto. Pues entonces diseñamos un producto para ella y nos centramos en hacer algo excelente para ella. Porque si intentas hacer cosas que gusten a todo el mundo, al final se queda ahí un poco en el híbrido y es cuando no termina de conseguir cosas diferentes. Lo mismo a la hora de comprar medios. Oye, esta publicidad de, por ejemplo, nosotros vendemos información de riesgo y vendemos información de marketing. Pues si es de marketing, sabemos que vamos dirigido a Laura y Ana, pero no a Xavi. Entonces, ¿cómo sería Laura? ¿Dónde estaría? ¿Qué tipos de medios estarían viendo? ¿A qué horas? ¿En qué momento? ¿A qué horas se le puede hablar de trabajo? Porque también no es lo mismo don Antonio, si a las siete de la tarde le hablas de trabajo, le parece bien porque la empresa es su vida y vive para ello, pero no pasa lo mismo con Xavi, por ejemplo. Entonces, eso es un poco lo que nos ha ayudado a hacerlo todo diferente. Y lo que quiero que veáis es un poco, he tenido que pixelar los datos, pero que veáis el vídeo que pusimos a toda la plantilla explicando el proyecto Persona y que veáis las cinco tipologías que son. Esto es caso real, o sea, es la realidad de lo que hemos hecho en Informa. Si me deja pasar de transparencia. Los datos de cliente Informa que son el origen de todo. El Big Bang de nuestros servicios, el punto de partida de cada desarrollo informático, cada llamada que atendemos o cada dato que tratamos. Empecemos por don Antonio, el Business Gentleman, titulado superior. Su empresa es su vida, con ese típico nivel de inglés medio, que más bien es bajito. Consumen un 98% informes nacionales y valora la inmediatez. Luego está Xavi, el Data Lover. Para él, los informes con cifras. Es licenciado en Económicas. No se conforma con ratings, quiere números. Consume informes internacionales y valora la actualización. Seguimos con Laura, la adelantada. Le gusta anticiparse a los hechos. Ama su trabajo y tiene experiencia en varios departamentos. No es la decisora final en la contratación de informes, pero valora mucho el rigor, la claridad y la actualización. También queremos presentaros a José Manuel, el Comparador, titulado superior con un máster. Tiene una mente abierta y analítica, por eso utiliza y contrasta diferentes fuentes. Trabaja en una empresa de más de 200 empleados y con nuestra información realiza análisis e informes. Por último está Ana, la metódica, amante del trabajo bien hecho y detallista. Contable en una multinacional, cumplidor y puntual, aunque poco amiga de las ataduras tecnológicas. Para nosotros tener a estos clientes en el centro de nuestra actividad es fundamental. La filosofía Customer-Centric es la clave de nuestro trabajo, porque como decía Woody Allen, la clave del fracaso es intentar agradar a todo el mundo. Nosotros sabemos que son estos clientes a los que tenemos que cuidar. Ellos son lo primero en todo lo que hacemos. Ahora que ya los conoces, piensa en ellos en tu día a día y en qué sería lo mejor para ellos a la hora de tomar decisiones sobre tu trabajo. Y este es el vídeo que hemos enseñado a toda la plantilla para que todos trabajemos sobre lo mismo. No quiero contaros más sobre el proyecto, si os voy a dejar dos últimos pensamientos, que es un poco lo que resume toda la charla. Uno, las decisiones no las toman las empresas, las toman las personas, por eso hay que conocer a las personas. Y dos, el éxito no está en la tecnología, el éxito está en las personas. La tecnología es un facilitador. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.